Música ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a cantar a morir Música Música Mejor el día mariano Mejor el día mariano Música Mejor el día mariano Música En todas las que yo miro hay una que quiero hacer Con el bonito rojo que quisiera yo empezar En todas las que yo miro hay una que quiero hacer Con el bonito rojo que quisiera yo empezar ¡Muere legrosito! 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 ¡Gracias! Un aplauso para ustedes de fuerte, que nos sigan pasando de lo mejor y seguimos atendiéndoles aquí con las peticiones de los temas y los tenemos al gusto del repertorio, por el complacer y comenzó. A ver, voy a seguir la música por acá, amigos, los de la S. Saludos por ahí a los compas de los adrenos. Ahorita vine a decidir tocar, a tocar todas las canciones que traen por ahí en el repertorio de los viejones. Saludos para Juárez, claro que sí. Para toda la gente de Juárez que está por acá presente. Ándale, pues. Ándale, pues. Ándale, por favor, por acá un corrido que está solicitado. Saludos para Cancún. Saludos para Cancún. Para Cris también. Saludos. Diana, Diana, que levante la mano Diana, por acá la estamos buscando también. Que se haga presente. Vamos a conocer con los corridos. Diana. Nos avanzamos. Ándale, pues. Ándale, pues. Ándale, pues. Ándale. Ándale. Ándale, pues. Ándale, pues. Ándale. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. No puedo negar, y aquí seguimos vivos para lo que buscan andar. Dicen que soy un perdido, que no bajo por casi nada Y que vivo abandonado, porque le doy me esboracho Nadie sabe porque le doy, diré lo que estoy sufriendo De las penas que yo siento, me destrozó mi corazón Si vivo en corre que soy libre, y no tengo que irme más Y si gasto mi dinero, a nadie le importa nada No quiero vender mi madre, mi maldigo al amor Nadie sabe porque le doy, diré lo que estoy sufriendo De las penas que yo siento, me destrozó mi corazón Y voy a dejar esas tierras que me han tratado tan mal Olvidar a una creencia, que yo no puedo olvidar Y si vivo es porque soy libre, y no tengo que irme más Y si gasto mi dinero, a nadie le importa nada No quiero vender mi madre, mi maldigo al amor Y si vivo es porque le doy, diré lo que estoy sufriendo Y si vivo es porque no tengo que irme más Y si vivo es porque le doy, diré lo que estoy sufriendo Música Música Música